¡Uy, se mató! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos que entre todos vamos a hacer este programa que va a salir fantástico del domingo, que ustedes saben... ¡Upa! Se le cayó una pestaña a Chechu. Esto es buena suerte. Bueno, ustedes saben que Maru tuvo un problemita. Le mandamos un beso enorme. ¡Hola, Maru! Entre todos... ¡Epa! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Me da una alegría, vosotros ahí. Acá, pato, te estoy mirando. Divina, te mandamos un beso enorme. Maru, aquí estamos para hacerte... O sea, que pases un domingo fantástico, lo mismo que toda la gente, ¿eh? Para hacerte tu programa. ¡Qué linda! La verdad que está bárbara la cocina, ¿eh? La verdad que los veo de acá no la puedo ver. Está todo colorido, ¿eh? ¡Te amamos, Mari! ¡Te amamos! ¡Te queremos! ¡Te deseamos piletas, piletas! ¡Que esté bien! ¡Te queremos mañana acá, eh! ¿Qué te parece este grupete, Maru? Yo les quiero decir... Saben que los quiero un montón a todos, que los adoro, a todo el piso, a todo, todo lo que es. Ese programeta que me da tantas alegrías y realmente estoy pasando por un momento especial, pero mi papá ya está muy bien, estamos recontentos. Un beso enorme, papá Maru. Hoy estar en familia para estar un poquito más unidos. Así que quiero que ustedes y toda la gente que nos mira siempre sepa que este programa que da una idea de familia terrible, lo sientan bien, bien, bien adentro, porque va a salir así, con todas las imágenes de ustedes que tienen un amor adentro que no se puede creer. Les mando un beso gigante a todos y los quiero un montón. ¡Miletas, Julietas, eh! A ver, lo que hacen que lo voy a estar mirando. Cocinen bien, no hagan papelones, ¿eh? Bueno, eso me va a dar un momento. ¿Qué se le cayó ahí? ¿Por qué pongo a tirar al licuador? ¿Qué se le cayó ahí? ¿Papelones, loca? ¡Pará un poco! Bueno, para no empieces a retar, ¿eh? Y no te envicies porque, viste, esto es hoy. Yo le digo algo, yo le digo algo, no estén nerviosos por la gente que nos mira, estén nerviosos porque lo voy a estar mirando yo. ¡Qué presión, qué presión! ¡Como el piojo, eh! Bueno, Ruli. Mil gracias, les mando un besote y los voy a ver de acá. Piletas, piletas, hacia adelante, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tengo que hacer reunión en el grupo, claro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! A cocinar ahora. Bueno, a cocinar tenemos un programón, Maru, ¿eh? Fantástico. Vamos a cocinar todos un programa de domingo fantástico. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Un gazpacho con unas gambas al sésamo. ¡Epa! Ese es el primer plato. Y por si no les gusta el gazpacho, que es riquísimo, pero bueno, por ahí hay gente que no les gusta, voy a hacer una sopa de puerros y papas, que se puede comer frío o caliente. Todo bien, es el principio del programa, es el principio del menú. Bueno, ¿cómo arrancamos? Este plato de gazpacho es muy afrodisíaco, ¿sabían? Especial para los hombres. No hay mujer que se resista a un hombre cocinando. Hombres, aprendanlo a hacer porque esto es espectacular. Así que se lo vamos a dedicar al papá de Maru. Para que aprenda el papá de Maru que se volviera a hacer la nora. Vamos, vamos, vamos. Bueno, tengo ajíes. Hay que trabajar porque hay que pelarlos, ¿eh? Pelar los ajíes así, en crudo. Con un pelapapas, un poquito de trabajo, pelan todos los ajíes. También pelamos los tomates. Un poquito también de trabajo. Todo en crudo. Todo en crudo. Todo en crudo. Acá los traje, los traje pelados, ¿ven? Ahí está buenísimo. Así me quedaron, mira, pocha. Mira, se me quedaron carnosos quedaron. Carnoso, fantástico. Es un poco de trabajito, pero bueno, maravilloso. Los cortamos así y los ponemos en la licuadora. Van a ver qué fácil es este plato. Está todo en silencio, sepulcrala acá. Chicos, por favor, estar atentos. Tomates peladitos. Miren los tomates maravillosos pelados. Pelados. Ustedes, señores, pélenlos también. No las tengan a sus novias o a sus mujeres pelando. No, no, no. Esto sabés cómo es, ¿no? No sé por qué nos miran a nosotros. Vos las mujeres pelan. Estás ahí haciendo laburo. Después ellos hacen los cancheros, meten todo y encima que te llevan la mejor parte. Exactamente. María, ¿no me prenderías el fuego debajo del aceite? Del aceite. Diente de ajo. Chiquitito. Vamos con el ajo. Yo le dije que es afrodisíaco. Ustedes saben que en una época no dejaban comer a las mujeres. Cuando vino de América el tomate y el ají no dejaban comer a las mujeres. Y esto porque era muy afrodisíaco. Ay, no, que no se pusieran cachondas. No, no, pero no. No, porque le saqué el germen. ¿No viste que le saqué el germen? Igual aguanta un poquito. Aguanta un poquito. Pero lo importante es que comen los dos. Si comen los dos ya está. Ya está. La tic, la tic, claro. ¿Están aprendiendo, chicos? ¿Ustedes están aprendiendo, no? Sí, sí. Es un plato, me decía la pocha, es un plato sevillano. Eso, te hace español. Hace muchos años en Sevilla, un señor lo hizo y yo no me pude resistir. Miga de pan mojada en agua. Agua bien, bien helada. Es más o menos una taza de miga de pan mojada en agua. Ustedes van a decir miga de pan mojada en agua, no saben lo exquisito que queda. Ahí está. Vamos a poner la miga de pan mojada en agua. Aceite de Oliveira. ¡Ay, qué es eso! ¡Epa! Es la música que te pone más, ¿no? Es buenísima. Pocha, ¿vos te gusta cocinar? Sí, sí. ¿Sí, cocinás? No tengo la fortuna de que mi marido el Roque cocine porque no hay coche más. El Roque. Eso, me encantan los maridos que cocina. Yo tampoco tengo la suerte. No, nada, ni un café con leche. Vinagre. Exacto. Un poquito. Después esto, después lo probás para ver cómo queda. Y agua. Ahí está. Ahora tapamos. ¿Qué color tiene, te digo? Ay, no me andó la máquina. Sí, estoy esperando. Mira, epa. Ahí está. Ahí está. ¡Esa, pochita! ¡Vamos, pochita! Vamos, vamos a poner un poco más de ajíes. Para darles bien, bastante color. Eso es fundamental. Mira cómo te queda, Matito. ¡Qué guesía! Ahí está. ¡Esa! Muy bien. Listo. Ahora vamos para acá. Vamos, Mariana. Vamos, Pato, vamos. Miren qué langostinazos tengo espectaculares. ¡Ay! Es espectaculares, unos langostinos que compraron una pescadería barbara. Estos están pelados, pero nada más que la parte del cuerpo. La cabeza y la cola se las dejan. Los pueden pelar así, sacarles la liñita negra que es tan desagradable, o hacerlos directamente así, con cáscara y todo. Hay gente que les encanta con cáscara. Por ejemplo, a mí. Y además es sanísima la cáscara. ¿Eh? ¿A quién le gusta? Pica, le gusta todo. ¡Ay, pica! Le vas a dar a pica a uno con cáscara. ¡Ay, pica! ¡Epa! Es una que no extrañen, ¿viste? Exacto. No, por lo triste. Claro. Miren. ¡Epa! 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 La parte del pelar, quiere pica. Está vivo, no está crudo, no está vivo. Se quiso para ahí, ¿eh? En sésamo. Y los ponemos en aceite bien caliente. Pasamos por sésamo. Vamos a ponerlo. ¿Qué da con la patita esto? ¡Ay, queda exquisito! No sabés, pocha, lo rico que queda. Además es fácil, pocha esto, para hacer. Es fácil. Es fácil. ¿Era sos amiga del pescadero que te lo tomó el pescado? Y te da los mejores langostinos. Ahí estamos. Un tapete. ¿Te quito esto, la patita? Bueno, ¿me quitás eso y Mariana me cuida? ¿Me cuidás? Sí. ¿Mariana? Bueno. Sí. Bueno, vale. Un langostino. Un langostino. Que sean dos. Langostinazos, ¿eh? ¿Algo para tomar? Uno por plato. ¿Algo para tomar? Sí. Que no sea el vinagre. Un jerez español. ¡Ah! Un jerez, un jerezito. Un jerezito. Bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos? Acá está la sopa. Hay que ponerle, o hay que ponerle la heladera, o hay que ponerle un montón de... Hielo, ¿eh? Bien fría, faltó. Bien, bien fría. Entonces vamos a poner los platos acá. Mira cómo va quedando, patita de capo ácido. ¡Epa! ¡Epa! Están buenísimos. ¡Ay, qué rico! Pero cuidado, cuidado. Ahí tenemos. Bueno, necesito una cuchara. ¡Epa! ¿Para qué me traigo? Ah, fantástico. Bueno. Cucharón grande. Vamos a poner... Atendelo, hombre. El gazpacho. Acuérdense, bien frío, ¿eh? ¿Viste que venga cocida, patita? Ah, divina. Divina. Son aviasadas, jamás de... ¿Viste lo que es, pocha? Ah, es la primera que está escucha. Está de lujo. Un calor de hogar, pato. Un calor de hogar. ¿Te gusta, Maru, el gazpacho? Bien frío, que todavía no se está yendo el veranete, todavía no se fue del todo. Hay que aprovecharlo. Pepinos picaditos. Ah, mamá. Pimientos picaditos. Es muy frío, ¿no, patito? Es una sopa fría. Esta sí que no se puede comer caliente. Esta se tiene que comer fría. Es un primer plato espectacular. Prevenlo porque es bárbaro. Tomates en concacé. Ahí está. ¿Cómo es concacé, patito? Concacé cortados en cuadraditos, chiquititos. ¿Y pelados? Pelados y sin cenizas. Pero, pocha, sos un genio vos. Igual no te sigo, patito. Buenísimo. Mirá eso, patito. Bueno. Opa. Miren, me vamos a poner. Uno acá. ¡Este aplauso! ¡Mamá! Matito, ¿estamos pidiendo la receta, puede ser? Dale. La receta. La entradita. Vamos a ver la receta. A ver, fruto y batata. Muy bien. Para este gazpacho andaluz, los ingredientes que vamos a necesitar son. Un diente de ajo. Cinco pimientos medianos. Medio kilo más dos tomates. Una cucharada sopa de sal. Una taza de pan. Cinco cucharadas de aceite de oliva. Vinagre a gusto. Un litro de agua. Y dos pepinos. Muy bien. Para nuestra primera entradita de lujo. ¡Qué patatilla! De lujo. Esto lo vas a servir vos a los hombres. Por supuesto. Digamos, porque es afrodisíaco. Para mí. Para mí. Para los dos chicos. Ahora, me dijeron que mientras todos nosotros laburábamos, vos estabas haciendo una nota sobre las historias de los platos. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Y hoy qué nos toca? Hoy nos toca sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Eh? ¿La vemos? Dale. Dale, vamos a ver. Vamos. Hola, ¿cómo les va? Maru, ¿cómo estás? Mirá en qué lugar más lindo que estoy. Estoy en uno de los lugares más lindos de Buenos Aires. Porque desde acá, hoy vamos a empezar con una nueva sección. ¿Y esta nueva sección cuál es? La de contar la historia de las comidas. Vengan que tengo para contarles algo muy especial desde acá, desde el Alvear Palace Hotel. ¡Ay, qué lindo lugar! Esto es maravilloso. Bueno, hoy nuestra primera historia va a ser la historia del té. Por eso hemos elegido este lugar. ¿Quién hubiera dicho? O díganme si Zheng Sung hubiera pensado alguna vez hace 4.500 años que yo en Sudamérica, en la Argentina, en Buenos Aires, 4.500 años después iba a estar tomando la bebida que él inventó. ¿Saben quién era Zheng Sung? Zheng Sung era un emperador que era muy, muy cuidadoso de la salud de su pueblo. Y él se dio cuenta que en un lugar de la China, las pestes eran mucho menos que en el resto de los lugares. Entonces, ¿qué hizo? Fue averiguar qué pasaba. ¿Y qué pasaba? Todos tomaban agua hervida. Un día salió a caminar por el bosque con un lacayo y tuvo sed. Entonces le dijo al lacayo, ¿me das un poco de agua? Y en una de esas vino un viento y ese viento sacó dos hojitas del árbol del té que cayeron sobre la cacerola que estaba haciendo el agua hervida para el lacayo. El emperador, que tenía olfato de príncipe, por supuesto, dijo, ¡ay, qué rico que es esto! Vamos a tomarlo. Y ahí empezó la historia del té. Pero el té se conoció mucho después de Marco Polo, cuando la compañía de indias de Holanda lo llevó a Holanda y después pasó a Inglaterra, donde una condesa lo hizo poner de moda a la hora del té, o sea, a las 5 de la tarde. ¿Y por qué a las 5 de la tarde? Porque había mucha distancia entre el almuerzo y la comida. El té se toma o solo, o con limón, o con una nubecita de leche fría. Me voy a poner. ¿Y con qué se acompaña? Bueno, ya les conté un poquito. Con sándwiches, con pequeñas medialunas, con masas, con tostadas, con manteca y ricas mermeladas, con tortas, todo tipo de tortas. Bueno, ¿les gustó la historia? Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bien! 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 En mi época, para todo no había tanto té. Ahora tenés té de jazmín, té verde. De todo, de naranja, té verde. ¿Té negro también, no? ¿Hay té negro también? Claro, es la misma planta, té negro y té verde. Uno está cocinado y el otro no. ¿Eh? Esa es la misma. Juanita, hay lugar divino. Además, yo pensaba en ustedes todos cocinando, todos trabajando y a nosotros nos atendieron, pero fantástico, nos tiraron la alfombra cocinada. Y ahora a cocinar, porque yo me la pasé para cuidar la próxima sopa. Bueno, tengo cacerola bien caliente. Le pongo manteca. Manteca. Poneme bien fuerte el fuego. Marían, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Dale. ¿Vamos esto? Yo acá tengo puerros, rapidito. Puerros cortados en redondelitos. ¿Ven? Ahí. Entonces, sobre la manteca le echo los puerros, porque es una sopa de puerro y de papas. En francés se llama vichissoise. ¿Eh? Vichissoise. Con los puerros le voy a poner un poco de cebolla. Cebolla cortada así en rodajas. Una sopa bárbara esta. Qué sopita. ¿Eh? Chicos, están nudos. ¿Qué les pasa? Bueno, estamos prestando atención. Vamos, chicos, vamos. Estamos prestando atención. Bueno, muy bien. Sí, está bien. Nos serviste la sopa, nos sacaron la sopa. Sí, bueno, pero como es fría no importa. Después le ponemos un poquito de hielo y chavo. Y nos prometiste algo para tomar. ¿Un jerez? Sí, sí, un jerez. Ahora voy a buscarlo. Ahora voy a buscar el jerez. Entonces, puerros y cebollas. Cuando están dorados los puerros y las cebollas, mientras tanto, mientras se doran, yo voy a hacer otra cosa. Para adornar esta sopa que es espectacular. A ver, necesito un aceite bien caliente. Y uno de los puerros lo guardan y hacen esto, estos hilitos de puerro. Aceite bien caliente, a ver. No, le falta un poquitín a ese aceite. Todo aceite. Necesito algo también para recoger lo que lo tengo allá. ¿Sí? Bueno, entonces, démosle un poco de dorado a estos puerros y a estas cebollas. Tiene que estar bien blando. Bueno, vamos con los puerros fritos. ¿Tarás ya? Marían, a ver. Un cachito. Mmm, le falta todavía. Mientras tanto, me van hirviendo unas papas. Me van hirviendo unas papas. Acá están. Hervidas, las hierven con cáscara para así guardan todas las vitaminas. Y después, cuando están dorados los puerros con la cebolla, echan las papas. Ahí estamos. Con razón no se doraba. No, 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 ha estado prendido. Ha estado prendido. Vale. Bueno. Es importante prender. 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 No, no, pero tengo un problemita. Marú sabe que siempre tengo un problemita con la zornada. ¿Ya viste? Pequeña. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Ahí está. ¿Y este está? ¿Está seguro que está? Ahí está, pero está. Ay, no, pero está bajísimo. Pónémelo detrás. Está medio bajo, te digo. Está tristón, tristón. Es que le estoy dando a Maru. Maru, pero te estamos haciendo quedar como, Maru. Nos estás pidiendo pesitos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? A ver cómo está ahora. Ahí va queriendo. Ahí va queriendo. Va queriendo. Mirá, se toma su pie. Chicos, yo les digo, cuando les toque cocinero, ustedes van a estar maravillosos. Vamos a hacer esto por romper el fuego. Lo que pasa es que vos, fíjate, es domingo. El aceite estuvo ayer todo el día descansando de vago y ahora no quiere trabajar. Mirá, mirá. De poquito. De poquito. Pero ¿sabés qué? Tiene que estar hirviendo el aceite. Muy, muy caliente para esto. Muy caliente. Ahí. Entonces vamos a echar las papas sobre esto que ya está. Esa es la sopa bien... Vos hacés lo que esté bien dorado. Volentosa. Vos que estás en casa, esta sopa es espectacular. Bueno, por eso hice dos opciones. Una para si hace calor y otra por si hace un poco de fresco. Sí, pero ahora no sabés, viste, si sigue el calor, si sigue el frío. Qué loco está todo esto. Está loquísimo. Está loco el tiempo. Las papas. Las potatoes, diría Maru. De potatoes. Qué bueno. Yo siempre le digo, podés hacer un curso de inglés adicional. Sí, podés hacer un curso rápido, esos que dan por la tele. Exacto. En inglés, español, español, inglés. Y algunas que es idioma Maru también. Claro, idioma Maru, unas palabras en frances, la pomme de terre, todo bien. Pato, vamos con el aceite. Vamos, dale. Vamos, dale. Pero el bienísimo tiene que estar, ¿eh? Mirá que después, si no te va a ser la culpa vos. Mirá, mirá, mirá. Así que, tomá, mirá. Ahí va, ahí va. Ahí va. Dale, vamos. ¿Vieron que llegó? ¿Vieron que llegó el momento? Muy bien, gallego. Digamos la verdad. Digamos la verdad. Dale. El problema de Mariana no es que no sabe aprender los juegos, es que cuando sube uno, se le baja el otro. Gracias, Maru. Entonces, es difícil. Es difícil. A mí no me da. A mí no me da. Paren de darle a Mariana porque yo me falta cocinar. Se nos va a tomar el buque y yo te quiero hacer. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Mariana. Está mal. Vuelve a vos, Mariana. Está todo bien. Está todo bien. Mariana, no te pongas mal. No, todo bien. Bueno, esperamos. ¿Saben qué hice? Le puse el caldo acá, un litro de caldo. ¿De verdura, de ave? De verdura. De verdura. Pero si no tenés de verdura de ave, le ponés... Vivianito, porque ya tiene mucho. Exactamente. Y tiene que saborearse bien el gusto del puerro. ¡Ah, rito! Estos, estos, estos. ¡Ay, hoy vamos a comer lindo! No, 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 le falta un cachito. Le falta un cachito. Deben que estar doraditos. Bueno, continuemos con esta historia. Las papas están hervidas, todo bien. Entonces, voy con esto, que lo dejo hervir de 5 a 7 minutos. Voy a la... Lícuater. Lícuater. ¿Cuánto querés que mientras tanto vamos dando la recetita? Dale, dale. Vamos dándole tiempo a esto y vamos con la receta, vamos. Muy bien, para esta sopa de puerros y papas vamos a utilizar... Seis puerros grandes. Dos papas medianas. Un litro de caldo. Medio litro de leche. 300 centímetros cúbicos de crema de leche. 30 gramos de manteca. Una cebolla grande. Perejil picado. Cebollín. Sal y pimienta blanca. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí estamos. Ahora motor. Ahora motor. ¿Está enchufada ahora? Pero momento, momento. No podemos saltar toda. Sal, porque no le pusimos sal a nada. ¿Pimienta? Pimienta, por supuesto. No anda el pimentero, pero... Bueno, más... Sí anda, 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 mirá. ¿Sale? Anda, sí sale, mirá. Está buenísimo. ¿Qué es? Con la casa nueva, pimentero nuevo. Vamos, dale. ¿Listo? Fuego, ¿eh? Marcha. Epa. Ay, es riquísima esta sopa. Ya están esos. Maravilloso. Ahora vamos a buscar... Leche y crema. Ah, bueno. Apa. Qué sopita. Bueno, bueno. Sopita, Pato. Qué sopita, qué sopita. Vamos. Alimentate un poco. Cremucci. Cuidado, cuidado. Epa. Caco, caco. Y la leche se la ponemos si hace falta. Si no, no. Bueno. ¿Y según la consistencia? Los llevamos a calentar un poquito y lista la sopa. Pero para dejarles un poco de tiempo a los chicos pobres, si no, vamos a servirla directamente así. ¿Ven? Miren la consistencia que tiene. ¡Wow! ¡Qué sopita. ¡Qué rico! Qué sopita rica, Pato. ¡Qué sopita! Y el platito es una paquetería. Y el plato es una paquetería. Escuchame, me contesté la voz de Cita porque está como loco hoy, como loco, porque ya no sabe qué hacer. ¿Qué quiere? No lo va a probar, ¿eh? Me parece que le hablan, le hablan todos los días y de repente está ahí, no encuentra sentido el día de hoy. ¿Te gusta, vocecita? Sinceramente, la sopa no está, pero extraño a Milady. La extraño mucho. ¡Aquí está! ¡Qué guapo, mañana! ¡Qué guapo, mañana! ¡Qué guapo, mañana! El lunes vuelve Milady, ¿eh? El lunes, o sea, mañana, mañana. ¿Qué guapo, mañana? ¿O no trabaja con los domingos, entonces? Bueno, mañana viene Milady, ¿eh? A jugar con todos ustedes. La prueba, Pica. Dale. ¿Te parece? Está, pero con los puerritos fríos. ¿Eh? Con los puerritos fríos. Espera, dame un trapito para que no se caiga. Dale. Dale. Y si acá, escúchame que nadie extrañe. ¿Un puerrito también? Un puerrín, ¿eh? Vamos, Pica. Vamos, Pica. A ver, Pica. A ver. No, está fría, Pica. Pica. Muy bien, muy bien. ¿Listo? ¡Viva, Pica! Seguimos en la cocina de Maru. ¿Vamos con la pasta? Vamos. Vale, dale, te toca a vos ahora. Yo descanso. Mañana viene Maru, ¿no? Sí. Obvio. Claro. Mañana acá. Porque si no, trabajamos nosotros nada más. Un día de descanso, el lunes acá. ¿Sí? Dos de la tarde. ¿Vamos con la pasta? Vamos a hacer ravioles. ¡Eso está muy bien, Pica! Ravioles. De espinaca. ¿Sí? Con salsa bolognesa. Ojo, Manu, que se están despertando acá. Es como que de a poquito... Traje, traje. Traje para toda esta gente. Traje bastante ravioles. Le vamos a agregar un hongo a la salsa, ¿sí? Un honguito de pino para cambiarle un poquito de champi. Para hacerla un poco distinta. Vamos con la masa. Va. Vamos a usar harina. Cuatro ceros. Gerard, acá tengo 250 gramos de semolín. Esto sirve para que la masa no esté tan blandita. Aguante un poquito más la cocción. ¿Sí? Así que le agregamos a los 250, un kilo de harina. Vamos. Enterito, ¿eh? Sí, sí. Epa. La máquina de humo. La máquina de humo. La máquina de humo. Tose un poco, tose un poco. Espectos especiales. Sí. Bárbaro, buenísimo. La máquina de humo. Me avisan cuando se disipen la nube y seguimos, ¿eh? Sí. Diez huevos para esta receta. Diez huevos. Diez huevos. Epa. Rompéme los huevos. Pobre gallina, mano. Espacito. Espacito. Ahí está. Ahí está la gallinita. ¿Esta es mi especialidad? ¿Esta es la tuya? Sí. Bárbaro. Hay que pagar, huevos, gallina. Sí. Están los 10. Ahí vamos. Están los 10, bueno. Ahí está. Vamos a hacer la verde a la masa, que queda más linda para estos ravioles, ¿sí? Sí, a la masa. Falta un poquito de sal, que se la pueden poner o a los huevos. O a la masa. O a la harina con el semolín. Sin problema. Muy bien pocha, ¿eh? ¿La tiene atada, pocha? Un poquito para darle. La pocha la tiene clara, ¿eh? Acá tenemos espinaca escurrida, ¿sí? Ya está cocinada y está escurrida. Le vamos a poner un poquito. ¿Uso congelada, Manu? Uso congelada. Sí, sí, sí. Ah, y entonces no necesita servir. Claro, viene cocinada ya y la verdad que rinde bien y no es cara. Se la ponemos a los huevos, ¿sí? Así queda. Así, unos 200 gramos. Ajá. Y le damos con el elixir. Ahí está. Muy bien. Qué aparato bueno, ¿te supo? Sí. Qué buen aparato este, ¿no? Qué cómodo. Impresionante. Extraña, pocha. Ahora, ahora, después le vamos a poner el relleno. Busqué la técnica culinaria, Manu. No, 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 no. Increíble. Impresionante, ¿eh? No, 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 no. Tanté. Buena cilindrada, además, ¿eh? Sí. Mirá cómo viene. Sí. Sí. Bueno, listo. Parece como andar fuera de borda, parece. Me loco, me loco. El palacio, un chincharro de esos que van por el río y para hacer medio metro le tardarán dos horas. Así como loco, ¿eh? Bueno, ahí estamos. ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer un huequito en el medio de la harina. Sí. ¿Sí? Teórico, digamos, el huequito. Y se lo volcamos adentro. Entero, así. Ajá. La verdad es que tenemos así. Ahí va. Muy bien. Gracias, Pochita. Debe. Ahora, empiezan primero con una cuchara de madera a integrar, así. De fuera para adentro. No, así es como hace Maru con las manos, así y todo. ¿Eh? No, no. Es fino el tipo, ¿viste? El tipo era fino. Ahora cuando viene la pasión, sí. Sí, obvio. Mirá a la pasión, agarra con la mano, como hace Maru. Maru, hace seis meses que me dan, ¿viste? Que me pegan y me pegan y me pegan a la mañana, me pegan a la tarde, no importa. El carré virtual, me acuerdo, el carré virtual. Sí. El carré virtual. Ayer estaba parado en X lugar y viene un señor y me dice, Flaco, ¿no querés comprar un carré? Lo tengo acá, ¿eh? Lo tengo acá. Es verdad, no lo podía creer. Hoy le contaba a la chica, no lo podía creer. Quedó lo del carré virtual. No aparecía nunca ese carré, Maru. Sí, nunca. Ahora, los ravioles no son virtuales. No, no, estos son de carne y hueso. Bueno, vamos a ver. Entré beso, me entré beso. ¿Me metes mano a Hugo? Sí, bueno, listo, le metes mano a Hugo. Muy bien. Vamos esto. Vamos con el relleno. No, se lo dejo. Dejame la tabla. ¿A qué chico le gusta la tabla? ¿A qué chico le gusta la tabla? Vamos a ver con el relleno. Se quería ir a hacer surf. ¿Cómo llenar? Se quería ir a hacer surf con la tablita. Nada, me llevo a la tabla. Llenó la pileta y dije, me voy a hacer un poco de surf. Bueno, vamos con el relleno. Espinaca, la misma que usé para otro, la tengo acá. Ricota. Si tiene mucho líquido la ricota, hay que sacarle un poco, para que no quede muy húmedo el relleno. Todo lo que tenga que me da el relleno, lo va a transmitir después a la masa y se nos va a romper. Ricota, acá tengo dos cebollas rehogadas en manteca, dos cebollas rehogadas en manteca, con 100 gramos de panceta ahumada. ¿Sí? Adentro. ¡Qué rico! Sal, un poco de sal, porque va a llevar queso rallado también, así que un poquito de sal. Yo la tengo, Pachol, ¿eh? ¿La tenés para hacer? Bueno. Vamos, Silvito, ¿eh? Vamos, Silvito. Un poquito de... Pachocito, patrocito. Marian, Marian. Dale, Marianita. ¿Qué pasó con el tratamiento capilar? Defendé, mi amigo. ¿Te das cuenta, Agüito? Maquillaje. Dame la mano en esta, maquillaje. Maquillaje, maquillaje que nos trapila la... No sé por qué les preocupa tanto. No sé por qué les preocupa tanto nuestra calvicie. Uy, perdón, Gerard, no me había dado cuenta de esto. Habló rodillas, ¿eh? Rodillas está hablando. Bueno, no entiendo por qué tanta preocupación con la calvicie nuestra. La de Agüito. Es envidia, Gerard. Es envidia, porque la verdad que es sexy. Sí, obvio, dicen, ¿eh? Mirá, yo te podría contar muchas anécdotas a partir de la calvicie. Yo te digo que dicen que los pelados... Yo no es mi caso, pero dicen que los pelados... Vamos, Chechu. ...tienen lo suyo, ¿eh? Bien, Chechu. Yo lo re defiendo. Es una amiga. Tengo algunos... No, mi marido tiene mucho pelo, pero tengo muchos amigos pelados que le mandan besos que son bombones. A todos los amigos pelados un beso. Un beso a todos los pelados. A todos los amigos pelados. Bueno, queso rallado. ¿Sí? Queso rallado. Ahí vamos. Una cuchara de madera, ¿me pasás? Acá tenés. ¿Esa te sirve? Qué grande, Pocha. La pocha, la pocha. Esta es televisión. Está toda la pocha, ¿eh? Qué grande, Pocha. Pocha, vos no tenés un bazar, ¿no? No, pero me encantaría. Acá me lleno de vista, querido. Sacás cuchara de todos lados, Pochita. La pocha la tiene atada acá en la cocina. Mezclamos bien esto. ¿Sí? Todo el relleno. Sí. La masa hay que darle unos 5 o 10 minutos para que trabaje el gluten, ¿sí? Y después la podemos estirar bien y no se rompa. Así que vos, Hugo, dale nomás. Dale nomás. No te impares conmigo. Te engancharon bien, te voy bien. Bueno, para, para. Aguanta, aguanta, vamos. Aguanta, tubo, le van a salir a tubo. Está buenísimo, ¿eh? Hay que empezar a armar algunos, Manu, porque mirá que somos muchos acá. Bueno, vamos a empezar a armar. Somos varios acá. No sé si se va a alcanzar todo esto. ¿La tenés ya ahí? Vamos estirando. Mirá, acá tengo una masa que ya está lista. Ah, masa lista. Me le hice previamente. ¡Aplausos! ¡Qué vas! ¡Esa masita! ¡Aplausos para la masa! Mirá que bueno esto. Pasamos el cuchillito. Mirá, mirá. La masa tiene que ser... ¿Se abrirá? ¿Se abrirá cuando acordemos? A ver acá, a ver acá. Ay, yo estuve acá jugando con la masa. Así, ¿ves que se levanta y se alcanza? ¿Ves? Bueno, eso es que el gluten está trabajando, ¿sí? Bueno. Ahí vamos. Bien. Ya tengo el relleno, ya tengo la masa, ya tengo a Hugo que va a ser los rabiables. Sí, yo estoy parado. Está chica, está chiquita. Qué sincronizado que está todo bien. ¿Te ayudo? Dale, vamos, vamos, vamos a estirar. Sí, ¿cuánto te pasa, Huguito? No, me tiene con el panchito. El panchito y la gaseosa, ¿no? El panchito. Sí. Claro. Es como un cade. Tengo un cade de loco, de primera, tengo que hacer un cade de primera, ¿eh? No es el problema. ¿Viene? Dale, viene, viene. Está remolona, no quiere salir. Ahí viene. Ahí lo tengo. Vamos, Spielberg, todavía. ¿Puede ser Spielberg filmando con la masa? ¿Se rompió? Estamos en problema. ¿Se rompió? Para, para, que se la trae. No se la trae fuerte. Vamos. No, estoy en problema. Pará, 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 pará. No importa, no importa, no importa. Y todo porque, y bueno, ¿qué querés? ¿Te patotea lo mínimo que podés hacer de romperle la masa? Sí, yo de calentura. De enojado nomás, de enojado nomás. Vamos a la receta del relleno y la masa y arreglamos esto que hicimos. Vamos, Gerard. Para estos ravioles de espinaca, para la masa vamos a utilizar. Un kilogramo de harina, cuatro ceros. 250 gramos de semolín. 10 huevos. Y 200 gramos de espinaca escurrida. También un poco de sal, ¿no? Para el relleno vamos a necesitar. 800 gramos de espinaca. Medio kilo de ricota. Dos cebollas picadas. 100 gramos de panceta picada. Una taza de queso rallado. Dos huevos. Sal y pimienta. Y nuez moscada. Bueno, ¿vamos? Vamos. ¿Vamos a armar un poco? ¿Una tanda? ¿Sí? ¿Apá, Gerard, por cuántos haces? Mirá, huevo. Tengo huevo. Con un poquito de agua, batidito. ¿Sí? Para pegarlos. Entonces. Vamos a dar... Vamos a hacer una cosa, Hugo. Vamos a poner una hilera acá y la tapamos con el otro lado. Esta. Como si fuese una sábana. O la luna. El chico está muy práctico. ¿Y es un chico? Está bien. Los hombres tienen que hacer acero. Sí, látima que no. La masa. ¿Qué haces? Cocino pinta. Manuel, dígame. Es un artista, señor. Soy un artista. Un artista en la cocina. Es la verdad. Gracias, Pocha. Es integrativo la tarea del ser. Es grande. Todos los rubros. Hay que defender. Bueno, vamos poniendo los... La bocha. Los ravioles. Entonces, una cosa, la masa la trabajan, van a notar que cambia como de textura. Se pone como más brillante y bien húmeda. Y así la puede... Ahí es donde está, digamos, lista para rellenarla. ¿Sí? Hay que pasarla dos o tres veces por la maquinita. Que no se trabe como la nuestra. Yo estoy para el trabajo sucio y no se dieron cuenta. Todo bien. Pero me dijeron que tenés un postre. Todo bien, pero lo hago yo. Hace trufa. Hace trufa. Hace trufa. Pero tenés un postre, me dijeron que mirá. ¿Ah, sí? Es espectacular. Me dijeron que se pasa. Yo te voy a ayudar a hacer el postre. Ahí está. ¿Está bien? Te voy a por las dudas. Parece que hay una visión imposible. Siempre la más difícil. Vamos acá. ¿Cuál? Vamos acá. Lo cerramos así. ¿Sí? Lo tapás. Lo tapamos. Le ponemos la frasadita. Muy bueno. Ahí. Voy bien esto. Ahí. ¿Sí? Ahí vamos. Lo primero que hacemos es importante sacarle el aire. Así que vamos de este lado. Sellamos del lado de atrás, el que está cerrado. ¿Eh? Repita, ¿eh? ¿Le ponés esa punta, Manuel? ¿Cómo? Sella punta, le ponés. No, no. Así, naturalmente con el huevito, Hugo. No le vamos a poner... Y lo cerramos para adelante, ¿sí? Para que el aire salga. Porque si no te queda todo infilado, ¿no? Ahí. Si no se infla y se pueden romper, es complicado. ¿Cómo? Vos no te vas a hacer problema. Va con aire y todo lo comemos. Te voy a comer a fondis. Así. ¿Se ve cómo lo cerramos? Sí, con los dedos. La señora que no le clave las uñas. Sin anillos, sin relojes. En la cocina lo ideal es tener las uñas en la cocina. La verdad que sí. Ahí. Le cerramos a los costados y le sacamos bien el aire. Una ruedita. Ahí trae dos. Tenemos ventada, ¿querés? Ahí está. No, esa, esa. No, esa, esa. Ahí está. Bueno, vamos a prolijar esto. Decís si querés que te hagamos algo, ¿eh? De nada, poche. Fue un gusto. Bueno, cortamos la parte de atrás, ¿sí? Voy a dieta, potas. ¿Querés ir con la salsa? Yo te termino. No, no, no. Todo bien, todo bien. Fue, yo estoy para la tarea sucia. Para lucirte estás vos. Claro. Vos sos el pibe de los mandados. Le sacamos. ¿Qué hubo? ¿Eh? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué? No, no, el color que tiene esta... Viste que bueno, verde. Y le ponemos una onda porque siempre la masa al mismo color. Aparte es generoso, es el rabiol generoso que vos decís, ¿qué? Sí, sí. La salsa, la salsa, la salsa. Es un rabiolazo. Y vos, para vos más placer que para nadie, pocha. Claro, cuando te acabo yo, mi pareja se sube. Listo. ¿Cómo lo hace? La marca. Ahora los vamos a hervir, abundante agua, con un poquito de sal, un poquito de aceite. Y listo. Y este aplauso, ¿no? En el próximo... ¡Bien! 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 ¿Vamos a hacer la salsa? ¿Vamos a hacer la salsa? Dale, dale, dale. ¿Me contaste todas las cosas en el botón, listo? Ahora, sí, sí. ¡Ay, está re canchirito hoy! Toda la mañana. Está bien. Está perfecto. Te digo, Maru. Maru estuvo llamando diciendo que no te hagas el canchirito. Maru está en la casa mirando lo que va a ser a partir de ahora. ¡Ah! ¡Bulón! ¡Bulón! ¡Aló, aló, aló! ¡Te lejos! ¡Maru! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¿Qué pasa con el winner ese que está ahí? ¿Qué pasa, Maru? Está en ganador hoy. ¿Viste cómo me pegan? ¿Viste cómo me pegan? Estás en el winner. ¿Qué pasó anoche? No pasó nada. Sí, sí, sí. Ese es el problema. ¿Tenés una canipela? Mirá la carita. ¿Qué tenés? Cara de domingo a la mañana, Maru. No, yo lo único que digo es que yo no voy mal los domingos. No, no, sí, sí. No, no, no. ¡Vocés! 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 No, no, no. Hacemos el aguante y voy. En momentos lo veo como que perdieron algo, vocecita. ¿Aplaudiste? Sí, de verdad. Están perdidos, Miré. Están todos perdidos. Pero falta usted acá, solamente usted. Ahora, Maru, vocecita está, no tiene consuelo. No, no. No tiene consuelo, está caído, triste. Está llorando. Se le abonió la voz. Vos te veo triste. Sí, Maru, por favor. Por favor. No, son muchos ahí, Maru, ¿no? Si que cambies yo solita, te doy unos trabajos. Sí, totalmente, Maru. Te espero. Bueno, ¿quién va a cocinar ahora? Yo voy a hacer la salsa de los ravioles. Sí, ponete la pelota, está medio lento. Con los ravioles se rompió la masa, papelones. ¿Qué se vio eso? Se vio mal. Se vio mal. Pero viste quién la rompió, ¿no? Yo la rompí, la verdad. Ah, no, no. ¿La rompí yo? ¿La viste el peladín? No, no, no. Vení, vení. Vení, 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 vení. Chao, pero pasealo. Me hizo estirar la masa, me hizo picar todo, me hizo preparar la salsa. ¿La pasaste la masa? Que no fuera tac, tac. Me dice, no, no, perejil no le vamos a poner porque estás vos, me dijo. Sí, sí, qué me quiso decir, no sé. Y todo esto por el... Por el sándwich y la gaseosa. Sí, encima. ¿Ah, sí? Sí, porque ravioles no le vamos a dar, va a comer un sándwichito. Sí, winner, ¿te hicieron algún traguito que pediste ahí un trago vos? No, vos, winner. Ah, ¿mí es? Sí, te sacaron un trago. ¿Y winner sos vos? Perdón, jefa, ¿qué dijo? Te hacés el canchero hoy con Pato, te voy a mostrarlo. Sí, sí, está re cancherito. Hoy está fatal. Él nos está esperando. ¿Cuánto nos quería dar una sopa afrodisíaca? Y no tenía nada para darnos de tomar mientras esperábamos que hiciera la sopa. Así que le pedimos algo para tomar porque va a tener un jerezito. Vos han de viso un pato, vos haces una reina, ha visto notas, espectacular, una reina total. Así que ojo al piojo, eh, con Patito. Ojo al piojo. No, si la estamos cuidando, Maru, la estamos cuidando. A mí no me hace trabajar, Manu. Por ahora veo que el menú viene a la pipetua. Sí, es ternal. Buenísimo. Che, Maru. No, polenta. ¿Mañana vas a estar, Maru, vos? ¿Eh? Mañana venís vos, ¿no? Mañana, no sé, ¿cómo te ves colgado del arnés? No, yo te quería decir que tengo que hacer unos trámites y eso, así que va a venir Hugo. Colgado va a estar, pero no sé si del arnés. Mañana, o que Hugo maneje la polega. ¿No te parece hacer el trabajo fuerte? Cuando Maru tiene la copiante, Maru. ¿Viene la pocha a colgarse? ¿Viene la pocha a colgarse? Y le va a poner récord. No, vuelta con 400 kilos, pocha. Tranquila. Con 400 kilos entonces estamos bestias. A la pocha la tienen como loca. Ahí la están como puching bol. Vení, Maru, vení, Maru. Bueno, púntense bien y sigan cocinando, ¿eh? Bueno, Maru, un beso grande, ¿eh? Besos. Vamos, chiquita. Vamos, Maru. Para la salsa, cebolla, cortadita. ¿Sí? Voy a dejar un poquito acá que sé que a Maru le molesta. Siempre dejás algo, tiene razón. Ahí, salteamos. Un poquito de morrón. Dejamos un poquito en el tupper. Un poco de zanahoria. También, no, todo voy a dejar un poquito. Que el total es lo limpia. ¿Viste? El total, claro. Ponemos el auto limpiante después. Exacto. Vamos a ponerle. Yo tenía un ramito de tomillo. Acá. Ah, sí, sí, sí. Acá estamos. ¿Cuánto de un pachancito? Un ramito de tomillo, le vamos a poner adentro. Y dos hojitas de laurel. Adentro. ¿Sí? ¿Le pongo un poquito para que le ablande? Ponele, ponle un poquito de sal. Para que tenga. No le quiero pedir a Mariana que me suba el fuego. No, no le pidas nada. No. Qué malo que sos. Qué malo. Sí. No, no te estoy pidiendo. Todo lo posible, viste, porque lo fuego... No me pongo la cara de Marti y hago todo lo posible. ¿Quién lo paga la vida, Mariana? ¿Vos quién lo paga? Por favor, no pese. Eso sí. Terrible. Con carne, cortá de cubitos. Adentro. Hugo, por favor, salame la carne. Uy. Está bueno. Está terrible. Bien, bien, bien. ¿Vos tenés cuidado? Por fin, por fin no hizo lo que yo le pedí. Sí, lo hiciste. Ponete un cuarto de pila. Vamos. Va, va. Tenés cuidado cuando salgas del canal y te esperan en la puerta. No te hagas el vivo. Así no va a ser el vivo. Y voy a llegar hasta ahí. Ahora yo después voy a... Escuchame. Voy a llegar hasta ahí. Sí, conocemos el final. Yo voy a hacer el postre con vos y vos, yo te ayudo vos. Subile el fuego, dice. Mirá, mirá. Quería más fuego, ahí lo tenés. Fuego, fuego. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Bueno, esto, mientras va dorando, le agregamos salsa de tomate. Perdón, una copita de vino tinto que dejé por acá. Hugo, si la dejaste por ahí, ya no está mal. Me perdió, me perdió la copa. Acá está. La sabés, siete llaves, siete llaves la copa de vino tinto. Fuego, yo dije que me la van a endosar a mí, seguro. Copa de vino tinto. ¿Sí? Dejamos que se evapore un poco el alcohol. Vamos a agregar un poquito de champi. Está matadora. Un poquito de hongos de pino. ¿Hongos de pino? Vienen secos, hay que hidratarlos, pero hay que limpiarlos muy bien, porque si no le queda arena. Ya que estás, me hace la promoción. Perdóname, perdóname que te interrumpí. Ya que estás, me hace la promoción, porque nosotros nos pusimos de acuerdo, pero yo también tengo hongos, champi. ¿Espinaca? También. También, listo. Así que vos decís todo lo que puedas decir. Los hongos, los tuyos, ¿de dónde son? ¿De qué pino? No, no, ¿de dónde? ¿De qué región? Son de San Martín de los Andes. Ay, bueno, yo te pensaba hacer la canchera, los míos también. Me mataste. Para, digamos la verdad, fuimos a la masiva y contame todo dos por uno y así no me decís. No, 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 no. En San Martín de los Andes son testigos que yo estuve ahí y me traje. Inclusive, el postre de Hugo tiene hongos y espina de carne. Todo era lo que había, era lo que había. El día es el único original. Salsa de tomate. Salsa de tomate que es la sopa que hizo... Acá se aprovecha todo. Todo se recicla. Gracias, Uri. Que somos una gran familia. Bueno, esto hay que dejarlo estofar un ratito para que la carne se ablande. No gasten mucho la carne porque si lo dejan un rato tapado, la carne se va a ablandar. Manu, ¿qué es lo que vayamos con la receta? Dale, vamos con la recetita. Sí, sí. Mientras se sigue. Muy bien, para estos ravioles de espinaca, para la salsa vamos a necesitar... Dos cebollas picadas. Dos pimientos rojos. Un kilogramo de carne en cubitos. Tres zanahorias. 250 gramos de champiñones. 50 gramos de hongos secos. Una copa de vino tinto. Medio litro de salsa de tomate. Dos hojas de laurel. Un ramito de tomillo. Sal y pimienta para terminar esta salsa que está... Bueno, lo que voy a hacer es un lomo a la financiera, para empezar. ¿Cuál es la qué? Ah, linda época para hacer este lomo. Agarra la milletina, justo. ¿Qué se lo enseñó más chilea, Chechu? Se lo enseñó más chilea, ¿no? No, mamá, no, la credo. Está domingo. Vamos a ir, no lo voy a decir. Bueno, un lomo a la financiera. Tráeme el lomo por acá. Tenía una cortita, Chechu. Sí, 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 no te preocupes. Acá tengo un lomo bien limpio y lo atamos para darle mejor forma. Quien no lo quiere atar, quiere hacer rápido, vocecita, lo deja como está. Pero siempre es mejor presentarlo atado en la fuente. A este lomo lo vamos a salpimentar. Esto es sal, ¿no? Porque ya veo, ¿viste? Salpimentar, pimienta. La pimienta es viento, ¿eh? Ah, bueno, fundamental. Bastante sale a la carne. Funciona, chico. Ok. Y le vamos a poner manteca. No te quedes ahí tan instalado. Manteca, ¿viste? Che, ¿sale de acá o no? Sí, sí, sí. ¿Sale de acá? Sí, tiene sus tiempos el pimentero, pero sale. Mientras tanto, yo tengo un lomo, que lo estás viendo, Marian, en el... Va. Un lomo que más o menos lo vamos a cocinar 30 minutos, ¿eh? Para que no se pase. A esto le vamos a poner, antes de meterlo en el horno, bastante manteca. No sé si ven que la fuente no lleva nada. ¿Eh? Limpita le pico. Así, bastante. Sean generosos, ¿eh? Manteca para que tenga. Manteca para que tenga. Exacto. Esto, por favor, María, me lo ponés en el horno. Vamos. Y tengo uno yo ya previamente cocido. Mientras tanto, vamos a hacer la salsa. La salsa lleva, por favor, señor, échalotes, hongos remojados en vino. ¿De qué te reís vos, necesitas? Ah, ¿ves, viste? ¿Cómo te tiene? Vamos a estar cortando, ¿eh? Ahora sí. No te distraigas. Sean viños y jamón. Entonces yo acá tengo aceite bien caliente. Le vamos a agregar también un poquito de manteca, ¿eh? Siempre para que no se queme, un chorrito de aceite y una cuchara de manteca. Acá somos generosos con la cantidad de hongos. Acá. Esto vamos a rehogarlos un minutito. Vamos a hacer una salsa que Maru, si estuviera acá, diría o debe estar diciendo en su casa, de la pipetua. Exacto. ¿No? Que me encanta. Bien pulenta. Claro, con tuti. Con tuti, exacto. Bueno, a esto, a los sellalots le vamos a agregar champiñones bien fileteaditos. Y la verdad tengo que reconocer que ¿quién fileteó los champis? Hugo. Hugo fileteó los sellalots. Es quien iba a hacer. No, no, Hugo. Acá, Hugo. Hoy, Hugo, lo tuvimos. ¿Cómo loco? Como loco. A esto le vamos a agregar el jamoncito. El jamón, a mí me encanta agregarlo en el momento porque saltadito, ¿viste? Que toma otro... Como un gustito. Toma un gustito, sí. Porque se puede tirar al final, pero saltadito en manteca es más sabrosón. Y a esto, ahora, finalmente, le vamos a echar los hongos rehogados en vino blanco. ¿Los tenés por ahí? Los de San Martín de los Andes. Hongos de pino de San Martín de los Andes. Olé, Chivas, yo también. ¿Le sacaste la arenita? Le saqué la arenita. ¿Puedes probar? ¿Podés probarlo? La ve. Porque cuando lo masticás con arena... Hice un castillito con arena. Y le saqué las partes duras. Chechu, chechu. Pica. 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 Que le saqué los hongos y vos le prestaste. Decí la verdad. Decí la verdad. Faltan a la verdad. ¿Le puedo dar una pica? Ya, pero pica, porque lo veo caído, ¿eh? Los hongos de pino a pica, sí. Pica. Lo veo caiducho a pica. Vamos, pica. Vamos, pica. Lo está amenazando, lo está amenazando. Me muerde. Está rabioso, pica. Sí, sí. ¿Qué es rabiol? ¿Qué es? Dale rabiol, pobre. Vamos a dar un rabiol. Pero me está menospreciando, pica. No, no te hagas el bueno ahora, porque después no comés nada de lomo. Me está menospreciando. Gracias, Ubitos. Si vos no estás... Bueno, ahora la tengo rehogada, el jamón, el yalot, champis y los hongos. Vamos a deglazar con vino blanco. Ahí va pica, ¿eh? Para más, mirá. Para, Checho. A ver, a ver, por favor. Un minutito, porque él quiere un rabiol, pica. Quiero rabiol. Está tibio, está tibio. Yo sé, yo sé. Me parece que hay algún costubernio acá, ¿eh? ¡Vamos! 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 Bueno, seguimos. Después del vino le vamos a echar un caldito de carne. ¿Qué es la salsita? ¿Eh? ¡A vos! Sí, sí, tiene que estar bien. Hoy la verdad que nos vinimos bien polentosos todos con la comida, ¿eh? ¡Sí, doctor! ¡Sí, doctor! Hoy es domingo, está fresquito, llueve. Hoy está para comer. Dos entradas. Está para comer. Después la pasta. Sí, fundamental. Después la carne. Sí. Después viene potra de vino. Bueno, vos andá poniendo la mesa. Sí, ahora la voy a poner. Estamos muy quietos ahí, ¿eh? Ahora la vamos a poner. A esto le vamos a poner sal. Sal, tengan cuidado porque tiene jamón, tiene caldo y un poquito más de pimienta. Sí sale. Sí sale. Bueno, esto es un esfuerzo. Sí, me enfocá de lejos. Yo te dejo ahí. Ahí. Esto lo vamos a dejar. ¿Tenés que vamos con la recetita? Dale, vamos con la recetita. Mientras se va terminando la salsa. Vamos. Muy bien, para este lomo a la financiera vamos a necesitar, obviamente, un lomo de un kilo y medio. Cuatro echalotes picados. Doscientos cincuenta gramos de champiñón. Trescientos gramos de jamón cocido en rodaja. Cincuenta gramos de hongos secos. Un vaso de vino blanco. Dos vasos de caldo de carne. Una cucharada de harina disuelta. En medio vaso de agua fría. Obviamente. Y manteca en cantidad necesaria. Y por último, sal y pimienta a gusto. Muy bien. ¿Vamos a saciar los ravioles? Pero cómo no. Claro, vamos a saciar los ravioles. Que ya lo tengo bien estofadito. ¿Sí? Mirá, pica, mirá, mirá, mirá acá. Mirá, guarda que se te empaña, ¿eh? ¿Listo? Vamos, ¿eh? Bueno, vamos a saciar el vino y lo cortamos aquí. Es grande. Eso. Seguimos, seguimos. Los ravioles. Vamos. Vimos focinando. ¡Bárbaro! Chichu te interrumpó. Quiero mandarle un beso a Silvina. Que se pongan las piletas. Que está un poquito pachucha. Pero que ya va a estar mejor. Le mandamos un beso. Todo de nosotros está caro con nosotros también. Que te mando un beso enorme. Así que, bueno, Silvi. Mejorate, ¿eh? Un beso grande de todos, ¿sí? Vamos, Silvi. Un beso a Silvina. Bueno, para un poquito que me acomode. Dale. Ah, bueno. Estábamos en la salsa que la habíamos terminado. Sacamos el lomo. Ahí vamos, chichu. Que me lo está acomodando María en la fuente. Ahora, lo que les voy a enseñar en el acompañamiento son unas bombitas de papa y una bombita de papa y espinaca. ¿Cómo se hacen con masa bomba? ¿Sabe la masa bomba? ¿Ustedes necesitan? Sí, cómo no. Me explitan la mano la bomba siempre. Un día lo vamos a hacer pasar acá. Eso Maru nunca lo hizo, ¿eh? Eso Maru nunca lo hizo. Le voy a dar la idea. Bueno, acá tenemos manteca y agua en ebullición. Le vamos a echar de golpe. A ver, no quiero hacer macana, ¿viste? Porque ya empecé tirando el coso. A ver si ahora tiro el aceite. ¿Qué querés? No, no, ahí está. Ya estoy. Vamos a echarle de golpe la harina. Y esto tenemos que revolver bien hasta que se hace una masa que se despega del bolso. Maru muchas veces enseñó esta masa. Pero bueno, refrescarla nunca está mal, ¿eh? Es una variante, Chuchu. Es una variante salada. Es la que se usa en los profiteroles también, ¿no? Claro, exactamente. En los profiteroles, en churros. Buen eso. En millones de cosas. Bueno, en los nios que se emplee. La verdad que es una masa completa. Es una masa bomba. Bomba, bomba. ¿Pero qué, qué? Ay, pero chicos, están, están, pero a mil, ¿eh? Están terribles, Chuchu, están terribles. A mil están los chicos, ¿eh? Hubo, hubo creativo, en serio. Bueno, ahora la vamos a tratar de sacar de adentro del batidor. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, ¿qué vamos a hacer para esta masa? Le vamos a agregar los huevos. ¿Qué? Me encantaría encontrarlos. ¿Dónde están? Cuando los encuentren. A ver, los huevos. Hablar allí. Vamos, vamos, que aparezca, que aparezca. Le vamos a ir echando de a uno. ¿Cómo sai? A ver, ¿qué voy a seguir usando vos? Ponete las pilas. ¿De a uno? ¿Vos me decís cuándo? De a uno, dale, ya. Se corta un poquito, ¿no? Hay que unirlo. Tiro. Tira, tira. Sí, se corta un poquito. Vamos a ir. Lo que sí, no hay que parar, sí. No hay que parar de revolver, porque si no, el huevo, viste, que cuando está caliente la masa, o espera que la masa se fríe, o revolver continuamente. Dale, dale. ¿Otro? Dale. Si no, el huevo es como que se cocina, ¿viste? No hay que tener apuntador acá, ¿no? Sí. No hay que tener apuntador usted. Lo tengo acá, ¿huguito? Claro, hubo que tener apuntador, porque si no, usted... Dale. ¿Ese va? ¿Otro? ¿Otro más? ¿Otro más, dale? ¿Cuánto le vas a poner? Y a esta cantidad, cuatro huevos. Cuatro huevos. Y llevamos cuatro, el último. Más o menos, no es una cosa, pero... Te pone el tamaño de los huevos. Dale. Pónete las pilas. Vamos a echarle... Ahora vas a saber lo que es laburar. Juego de niños esto. Le vamos a echar un poco de pimienta. ¿Me necesitas una mano, Mago? No, no. Un poquito de sal. No, 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 hubo. No, no. Un poquito de sal. Dale. Queso rallado. ¿Le pusiste pimienta? Pimienta. Vos tenés un problema con la pimienta. Sí. Vos tenés un problema. La pimienta... Yo estoy pidiendo que... Para los hombres es necesaria, ¿no? Sí. Debe ser por eso. Debe ser por eso que tiene tanto el trauma de la pimienta. Pimienta, sal, todo es necesario. Bueno, no sé, pero vos la tenés con la pimienta. La pimienta... Yo no sé. Vos tenés un... Bueno, dale, revolver bien. ¿Era otro sentido o no? No sé, yo no... No te entendí entonces, ¿eh? No puedo desplayarme. Está bien. Pero vos tenés un problema con la pimienta. Bueno, ahora, ¿qué tenemos acá? Puré de papas. Puré de papas que no tiene nada. ¿Ahí te gusta? Me encanta. Bien. El puré de papas se hace bien con las papas bien calentitas, así no quedan grumos. Muchas gracias, igual quédate acá porque te voy a seguir. Por supuesto, no hay problema. ¿Eh? Mezcla, mezcla, mezcla. ¿Mezclamos eso? No, no, no. Relaxa, acá no. A ver cómo estás. Mezcla. No sé si llegas hasta el final, ¿eh? Esto es puré de papas. Mezclamos bien. ¿Qué pasa con las papas dofín? Exactamente. No, eso. Pero, ¿viste? Vos sos un gorrer muy... Dofín. Yo la... Yo la bombita de papas. No, porque te has venido con un... Con un plato espectacular. Yo le voy con la croqueta. No, yo le voy con papas dofín. Le voy con la croqueta. Voy directamente de la croqueta. Con la musa adentro. ¿Cómo serían las papas? ¿Cuánto? Dofín. ¿Se está bien, Paco? Ay, perdón. Che, 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 che. Acá va un rato. Mirá, mirá, ya está haciendo... Sí, por eso, obviamente. Y el langostino me dijeron, tomá, 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 tomá. Y yo... Te lo hagas nada. ¿Vos lo viste? Un esmío, un perro. Miren lo que vamos a hacer. A ver. A ver. Vamos. El aceite tiene que estar bien caliente, ¿eh? Cosa que no sé, todavía tenemos problemas hoy con la asmalla, pero sí, está muy bien. Bien, aplausos a la asmalla. Vamos, por el aceite. Vamos, por el aceite. Arian. Bueno, muy bien. Me encantó, me encantó, me encantó. Se calutó el aceite y salió la pimienta. Hicimos todo, ¿eh? Me encantó. Otra opción que les doy, que pueden hacerla o no, si tienen, miren, es poquita la espinaca que tenemos. Vamos a poner acá en un bol. Hoy la tenemos con la espinaca, con la papa, con el jamón. Con el jamón, no. Pero está bueno, porque son varias opciones de los mismos ingredientes y es bueno eso. Miren lo que vamos a hacer acá. Es muy poquito. Les hago nada más que una muestra rápida, digamos. La espinaca enseguida le da color y queda riquísimo. Una mezcla de espinaca con papas. Y acá también. A ver, ¿a quién voy a poner a trabajar acá? ¡Pocha! 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 ¿Vos cómo está? ¿Pocha, ¿y bien? ¡Pocha, ¿y bien? ¿Por qué vos? Yo no la aburro más. Acá. Vos, no, Huguito, vos ya. ¡Pocha tu postre! ¡Pocha tu postre! Tenía que hacer el postre y pidía un kilo de helado por teléfono recién. Claro. No va a ser nada. Vos estás... Vos estás resentida porque estoy haciendo laburadas. No, pero ¿por qué? Vos estás resentida. No, ya a mí me gusta, a mí me gusta. No te preocupes. Bueno, entonces la vamos a dejar hasta que empiezan a levantarse y se dan vueltas solas. Termino el plato acá, ¿no? Muestro acá cómo lo servimos. No, bueno, pocha, pero ponete las pilas, vení para acá, échala y todo. Ok. Yo voy a ir mostrando cómo vamos a armar este plato. ¿Eh? ¿Vayamos a la receta mientras... Mientras vamos a la receta, mientras yo... Muchas gracias, estamos con problemas. De este acompañamiento. Para este lomo a la financiera, para las bombitas, necesitamos... 375 centímetros cúbicos de agua. 150 gramos de manteca. 230 gramos de harina. 6 huevos. 400 gramos de puré de papas. Una taza de espinacas cocidas. Una taza de queso rallado. Sal y pimienta. Nuez moscada. Y aceite. Muy bien, listo nuestro acompañamiento. Bueno, comete un lomito, ¿eh? Ay, por favor. No, si oí. Muy bien, Chechu. ¡Qué lomito! ¡Chechu, qué buen lomo, Chechu! ¡Qué lomo, Chechu! ¡Qué lomo que tiene Chechu, pobre. ¡Me agarraste! Pensé que iba a pasar a ser recibido, lo mío. No entiende que quiere que estás hablando. No, bueno, pero me vas a decir que no patinaste al principio. Ay, pero hoy está canchero, hoy la liga, ¿eh? ¡Gujito! Y bueno, ahora me toca a mí. ¡A mí la confedita, eh! Yo acá, mirá. Acá, yo. Así es. Esperando. Esperando que usted me diga lo que tengo que hacer. De rodillas ustedes. A ver, Hugo, humille. Humille, Hugo. Hoy de postre, crostatina al gianduía. ¿Cuánto? ¿Eh? ¿Cómo? No sé, yo decía así. ¿Qué soy dulce? Claro, no, no. No, es un plancito envuelto en una masa crocante de chocolate y avellanas. ¡Qué bueno! De primera, pero de recontra primera. Bien tano, con queso mascarpone en el relleno. ¡Buenísimo! Bueno, para forrar el molde, lo que preparé yo es una masa frola. Si no te gusta la masa frola, te preparás una masa dulce, la clásica, 3, 2, 1, y vas con esa. Pero a mí me gusta con esta. ¿Cómo le hacés la masa frola? Una masa frola con cariño. No, pero además es con cariño. ¡Bien, bien, bien, cariño! ¡Bravo, bravo! ¡Sí, bravo! Por favor, estoy a plena, a plena. Me ponen así, mi mozo. ¡Sí! Sí. Bueno, la estirás bien. Él estaba ya con toda la fila puesta, todo preparado. Sí, sí, le estuve cortándole todo a Manuel. Imaginate. A las 5 de la mañana vine hoy. ¡Salté! Bueno, estirás bien la masa y que no se te rompa como a mí. Entonces la ponés en el molde. Ahí está. Y vas rellenando el molde, ¿sí? Mientras, tenemos tiempo, así que vamos a rellenar el molde, tranquilo, ¿sí? Rellenás el molde. Usted manda, Capitán, ¿eh? Te rellenás el molde para la receta esta que vamos preparando, bien derretido eso. Bien derretido. Para agregarle la leche. ¿Esto qué es? ¿Chocolate blanco? Este es chocolate blanco para una salsa de chocolate blanco que va con leche. ¿Qué te vas a agregar con leche? Allá tenemos un almíbar, que no se vaya a pasar. No, no. ¿Vas a contar con todos los platos chechos que tenemos? Bueno. No, oye, no sé cómo es lo que sea. Hoy estamos como queremos. No, no. ¿Sos destinos? ¿Oye, sabés qué? No nos despeguen en nuestra casa de almorzar. Por favor, Pato. No, no. Te digo, arréglense como puedan. Y Mateo te diría que al mediodía hasta que estiramos. No, más rápido, Manuel. ¿Así, viste? Bueno. Sí, estoy perdida. Perdón, perdón, perdón. Porque mirando la vocecita me distraje. Porque te juro, me tiene mal. Me tiene mal porque... ¿Qué te hace? Como buena amiga de Maru, viste, estoy preocupada por sus amigos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Manuel está haciendo una salsa de chocolate blanco. Chocolate blanco con leche. Claro. Más así. Perdón, ¿eh? Más así. Ahí va. ¿Mora es que la tenés así? ¿Quién me está tomando, eh? Mirá. ¿La tenés así, relleno? No. Lo mandás al frío. Directamente. ¿La mandás al frío? Sí, es un condensado. Muy bien, muchas gracias. Mientras eso se enfría... ¿Sí? ¿Sí? Y Manuel me marcha la salsa de chocolate. ¡Márte la salsa! Un fenómeno, Manuel. Ah, de mí no decís nada. ¿Eh? Qué grande, Pato. ¿Eh? ¿Qué estoy agregando a los huevos? Pato, me está haciendo el aguante. Claro. Entonces, Manuel no es un fenómeno. Lo tendría que estar haciendo. Ah, medio fenómeno. Porque no me saqués lo que ya me diste, Hugo. No, te lo tengo que sacar. ¿Mascarpone y huevo? Bueno, bueno. Para el relleno habíamos dicho, entonces, queso, mascarpone. ¿Cómo lo ves, juguito? De primera. Impecable, ¿eh? Brilla. Brilla. Maravillosa. ¿Sabés qué pasa con Pato? ¿Te cuento de qué lleva el relleno? Mascarpone y yemas de huevo, ¿sí? Yemas de huevo. Ahí va. Lo incorporás bien, lo mezclás bien. Y a esto, que ya tenés así, le vamos a agregar el chocolate derretido, que lo tenemos... ¡Aquí, aquí! ¡Epa! ¡Epa! ¡Pati, se te cachero pensando en qué pasa! ¡Me lo habían escondido! Me querían. Lo derretís a baño amarillo, el chocolate, lo derretís en el microondas. Ahora, como a vos te resulte más cómodo, ¿sí? Te lo devuelvo. Gracias. No te manches los dedos. Me trataría. Así que mascarpone, huevo, chocolate derretido. Mascarpone, yemas, chocolate derretido. Y esta pasta de avellanas, que la podés comprar hecha o la podés hacer. Yo la hago y la historia es así. Pelás las avellanas, ¿sí? Las pones en la licuadora para una taza de avellanas, tres cucharadas de aceite. Ajá. Y más o menos... ¿Y aceite? ¿Cómo es? Aceite, el que tenga menos sabor, el más común que tengas. Aceite neutro. Exactamente. Y le agregás media taza de leche. Lo licuás bien, lo más que puedas. Y después, así ya tenés tu pasta de avellanas. Que la podés congelar y todo. ¡Ay, está bonito! Y mucho más bonito de chocolate. Y ahora, a esto que tenemos acá, como estábamos usando el chocolate semiamargo, lo que vamos a hacer es agregarle el azúcar, que se lo ponemos como almíbar. ¡Expectacular! Para que no te queden granitos de azúcar. ¡Por favor! ¿Te pongo más subito o con eso estás? No, no, echamos todo. ¿Te echamos todo? Por favor. Va. ¿Cómo sabe el chico? ¿Cómo sabe el chico? ¿Cómo sabe el chico? El jefe. Muy bueno. ¿Viste? Me dejaron ahí. Sí, dalo. Qué grande. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Así no importa. Todo chudeado todo, ¿eh? Con el postre de udo. Sí, porque es un almíbar blando. Bueno, ahí ya que lo tenés. Estoy devolviendo gentileza. Estoy devolviendo gentileza. Entonces, una vez que lo tenés ahí, ves que te queda bien brillante. Ese es el azúcar y el chocolate, que está bien derretido y no lo quemamos. ¿Cómo sabe el chico? ¿Dónde lo ponemos? Lo ponemos en las carteletitas que ya teníamos rellenas, que teníamos en el frío. Sacamos de frío y le echantamos el rato. ¿Otra, Manu? Qué grande. Vamos, Manu. Más rapidez, Manu. ¿Otra? Me he dormido. Te noto medio... Va, pues vamos, ¿eh? Una más. Huguito, ¿querés que vayamos a la receta mientras tanto? Vamos, dale. Vamos. Muy bien, para esta crostatina al vianduía necesitamos... Para la crostatina vamos a utilizar 300 gramos de masa frola. 200 gramos de chocolate semi-amargo. 100 gramos de pasta de avellanas. 100 gramos de azúcar. 100 gramos de queso mascarpone. Y 4 yemas. Para la salsa de chocolate blanco vamos a utilizar... 200 gramos de chocolate blanco. 100 gramos de leche. Y nada más. Ya estamos, ¿eh? Vamos. Vamos, que ya estamos. Vamos con el broche de oro. Más rápido que los bomberos, los horneamos, los sacamos. Y ahora, así, para presentarlo. Esa, esa. Uy, qué bueno, Huguito. Un poquito de la salsita de choco blanco. Qué bueno. Qué buenísima, Manu. Mirá, qué lindo. Ahí va nosotros, decimos. Qué bien que quedó la salsa de chocolate blanco, ¿eh? Qué buena, qué bueno. Qué linda, qué bueno. Qué buenísima. Uy, está terrible. Tiene una fronita roja. No dijo nada, animo. Mirá. No, no, no. Sobrio. Un postre fácil, sencillo, rápido, lindo. A ver otro. Un postre digno de Hugo. Vario, poquito, porque acá, viste que están... Somos un montón. Tienen más hambre que maestro de escuela. Monsecita los está conteniendo porque están bravos los chicos. Están bravos. Tenemos un día difícil. Hay una tropa de como 40 detrás de las cámaras, ahí sacando las uñas. ¿Trajiste 40? Hugo, ¿Trajiste 40? 62, sí. Ah, qué bueno. Está muy bueno, ¿eh? Y es un artista. Sí, en serio. ¿Viste? Hola. ¿Llamó a las hijas? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? Bárbaro, infernal. ¿Te gustó? Me encantó, está bárbaro. Impresionante, ¿no? Impresionante. Qué menú que se mandaron los chicos. Aparte está como muy creativo, ¿no? Está como pintor. ¿Viste cómo estoy? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Vos también a la noche les has tenido una buena noche. Una buena noche, tú. Una noche buena. Aparte están todos inspirados ahí con el tema de que van a comer mucho. Coco está como loco. Están todos, están todos. Chicos, vamos a mostrarles lo que le hicieron a Maru. Maru, mirá. Mirá, mirá, Maru. Pato. Maru, el gazpacho. Pato, sí. El gazpacho con los langostinos en sésamo espectacular. Y la billesuas, la crema de puerros y papa que salió, Bárbaro. Especialmente dedicadas, eh, para vos. ¡Esa! ¡Bien! 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 El winner. ¡Bien! ¡Bien! A la boloniesa. el lomo con los hongos y demás y unas papitas unas bombitas de papas ¿cómo era? dos fin para los broches una croqueta para los broches una croqueta son las papas que van a un poco y el postrecito una crostatina el gianduía esa es una nubia italiana espectacular, me encantó está bárbaro les mando un beso gigante a cada uno siéntanlo con un abrazo a todos, todos, cocineros todos los que están detrás de cámara a la superior, a estar por ahí, la directora todo lo del control, a todos los quiero un montón, mil gracias por todo y mañana piletas, piletas y todos llamando al 0609-112-0080 para poder pónganse las pilas que a las 14 nos vemos con Maru a la tarde de pileta a pileta los quiero chau chicos, gracias chau Maru Maru, este programa para vos fuerza, piletas dedicado Maru que queremos Maru esa ven conmigo ven conmigo